¡Bienvenidos cinefilos y cinefilas, seriales de todo el mundo mundial! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes, hoy hablamos de Falcon y el soldado de invierno. Empezamos, porque ya os la sabéis todos, el mejor capítulo que haya visto hasta ahora. Madre mía, he empezado a tope, así no voy a terminar la reseña. Pero sí que es verdad, el capítulo más maduro, el capítulo más inteligente, el capítulo más psicológico. Me ha encantado este capítulo y fijaos, hay menos acción, bueno, no mucha menos acción que los demás, pero hay algo menos de acción, sin embargo, hay momentos épicos. Por fin puedo decir que la serie está madura. Lo habréis notado seguramente en las reseñas anteriores, no es que yo estaba del todo encantado, pero en este capítulo me he levantado en el sofá y he dicho ¡Sí! 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 ¡Orgasmo! ¡Pabuloso! Desde el primer momento, cuando empezamos, íbamos a Baki en Wakanda, y Okoye que le suelta todas las palabras que enganchaban y que despertaban al soldado de invierno, para demostrarle que él ya no está bajo el jugo de Hidra y que por lo tanto puede vivir su vida. Y él, mientras le dice las palabras, que revive todos sus traumas, tiene una cara, esto es a nivel actoral, brutal. ¿Vosotros? O sea, yo sé cuando veis una serie, una película, os metéis de lleno y dices ¡Hombre! Pues es normal que está viviendo esa emoción. ¡No! ¡No es tan normal! Porque esas escenas se tiran a saber Dios cuántas veces. Y es impresionante la forma, o sea, no sé, no sé, súper homogéneo, estupendo. Su cara de sufrimiento, cuando... Tiene una cara de un momento que está así. Y se ve que está en otro mundo, se ve que está pensando en otra cosa. Y yo decía ¡Wow! ¡Es tan bueno que me está sacando! No estoy ya viendo Bucky, sino que estoy pensando en qué bien lo está haciendo. Impresionante. Ya desde ahí dije ¡Uy, uy, 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 uy! Vemos cómo está viviendo su trauma y por fin que está listo para salir en el mundo. Luego volvemos a ver a Zemo, a Sam y a Bucky caminando por Letonia. Ahí sí que me he partido el culo de las risas a más no poder. Tres estadounidenses caminando por Letonia preguntando a la gente ¡Eh, tú, Curri, la conoces! ¡Eh, tú, Curri, la... En primer lugar, ¿quién coño te entiende en inglés en Letonia? Que seguramente lo hablan mucho mejor que en Italia el inglés y mucho mejor que en España el inglés. Estamos ahí, porque aquí el inglés, chicos. Pero vamos, que vaya Zemo a los niños y empiece a hablarle en estadounidense, en americano, en inglés, en lo que queráis, y que los niños les contestan tan tranquilos... Bueno, yo me he reído un poco ahí, sí que el sentido lo hemos perdido, pero bueno, no pasa nada. Tanto está que descubren que ha muerto Donia, que es una persona que estaba muy cerca de Curri, que pronto habrá un funeral, y la niña le revela a Zemo gracias al truquito de los caramelos. Y a los 500 euros, ojo cuidado cuando les da los 500 euros, que yo me imagino ya los estadounidenses pensando ¿Qué mierda es esa cosa violeta? ¿Qué coño le ha dado en la mano? No, son euros, son euros, no hay solo el dólar en el mundo, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia eso. Que le da 500 euros. ¿De dónde coño ha sacado Zemo 500 pavos? ¿De dónde? Estaba en la cárcel hasta ayer. Luego se fue de Estados Unidos a Europa. ¿Cuándo le ha dado tiempo de cambiar el dinero? ¿Dónde lo ha cogido el dinero? ¿Por qué? No se sabe. Esas cosas que no nos preguntamos, pero da igual. Le da los 500 euros, les llevan hasta el funeral. Y ahí, antes de eso, vemos a Curly que va en un cementerio, saca el suero que les falta porque eran 20 en total, ella tiene como unos 10 más los sueros, y le pregunta a su compañero si hace bien en darle el suero a otros supersoldados. Y el hombre que hace este discurso muy interesante sobre el hecho de que cuando era niño creía que Capitán América era el mejor y había los buenos y los malos, y que el mundo es ligeramente más complicado. Que su abuelo estaba en la resistencia, que le dijo que cuando tienes miedo, probablemente es porque estás haciendo algo bien. En este discurso no es que esté completamente de acuerdo, porque claramente cuando hablas de guerra y hablas de hablar contra los nazis, él dice que el abuelo tenía miedo claramente a morir y estaba luchando contra los nazis. Pero coño, todos sabíamos, menos los nazis, que los nazis eran los malos, de alguna manera, ¿no? Porque odiaban a todos, eran los únicos perfectos. Aquí es un poco distinto, porque los vengadores y contra los que ellos luchan realmente no son los malos, sino tienen una visión única a eliminar todo, sino que van cambiando, evolucionando, y son buenos, lo han demostrado en muchas ocasiones, con errores porque son humanos. Pero ella bajo el jugo de esta creencia, ¿no? Que le pasa muchísimas veces a los que se ponen en el lado de la resistencia o los que creen que pueden cambiar las cosas, que son esas asociaciones como la mafia, como podía ser ETA, que poco a poco se van creyendo sus mismas palabras, se creen los salvadores del mundo y por lo tanto creen de estar haciendo las cosas bien. Y en un principio, la mayoría de las veces, todo empieza bien. El problema es que cuando le llega un gran poder y mucha gente le sigue, tienen un grupo muy grande, pues de ahí es muy fácil equivocarse. Y esto es lo que está pasando. Después de eso, llega el momento que más me ha gustado de toda la serie. Estupendo ese momento, y quiero analizarlo un momento con vosotros porque hay muchas cosas interesantes. Hay el funeral de Donia, que era esta señora que siempre le ha estado cerca a Curly. No sabemos muy bien cuál era su relación, pero siempre ha estado con ella. Y Curly que habla básicamente a este grupo diciéndole que el dolor les junta y que ellos podrán cambiar el mundo. Irán contra las asociaciones, esas, como la GRC que simplemente reparte comida cuando les da la gana, ayudan después de seis meses, etcétera, 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 contra todos estos movimientos. Y de repente ella ve que está Sam arriba que antes, habiendo descubierto Zemo dónde estaba la posición gracias a la niña, le dice a todos los demás, porque ha llegado también John Walker en ese momento, que en breve hablaremos también de él, y le dice, dejadme hablar con ella a ver si puedo razonar porque está en un momento de debilidad porque ha muerto una amiga suya, una pariente o lo que puede ser, y podría hablar con ella. Entonces le dice, no, no es una mala idea, le dice John Walker y le dice, eh, déjame hablar porque este era mi trabajo, es lo que mejor se me da. Hace Curly su discurso, todos se van, Sam baja, y ya todos los movimientos de que Sam baja hasta hablar con ella son interesantes, ¿no? Las manos caminando lento, mirándola siempre a los ojos para no hacer movimientos raros, y esa tensión impresionante, ¿no? Se ponen a hablar y Sam consigue razonar con ella. Ella le dice, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero ayudar, yo creo que las cosas vayan mejor. Y él le dice, yo entiendo tu lucha, tienes razón, pero las formas en que liberas tu guerra son equivocadas, porque estás matando a gente, porque estás sufriendo a gente. No es necesario porque ese es su idioma y eso es lo que hay que hacer. Y él le dice, no, nosotros tenemos la misma visión, pero tenemos formas distintas de liberar las guerras. Y pasa una cosa fabulosa, que es, una se sienta sobre la mesa y él con la tranquilidad, con la voz pausada, sabiendo que ella con una hostia podría matarle, ¿qué hace? Se le acerca y le da la espalda. Lo estáis viendo la foto, ¿no? Está él de espalda, ¿vale? En la mesa y ella sentada. Y están hablando. Y eso psicológicamente es brutal. Dos personas que tienen bandos distintos, con superfuerzas, y que cuando se sientan y están solos, pueden hablar. Representación del mundo entero, que si se parara un momento y pusiera dos personas sentadas a una mesa a hablar, seguramente sacaría mucho más que no darse de hostias y tirar bombas. Ese momento es épico. Y el diálogo, chicos, analizadlo, escuchad cada palabra, porque yo me fijé y quería de verdad saber lo que iban a decir en ese momento muy tenso. Al mismo momento se juega una carta Marvel estupenda, que es la de John Walker, que está caminando arriba y abajo en el otro cuarto, que no es un cuarto, es la entrada, ¿no?, del edificio, que quiere entrar y le da diez minutos, como si él mandara. No manda una mierda, pero en realidad es el que siempre sabes tú que la va a cagar, porque ya antes de que Sam entre, dices, bueno, John la va a cagar, lo sabes. y por eso el momento en que Sam está hablando con Curly es aún más tenso. Y cuando Curly empieza a darse cuenta que ha hecho unos errores y que la bomba en la GRC probablemente no era correcta, matar a gente no es lo correcto. Hay otras formas. Y cuando él dice Sam admite que los Vengadores no lo han hecho todo bien, pero que en ningún momento quieren matar a nadie. Que él quiere ayudar de verdad. Y cuando ella está empezando a razonar y entrar en el orden de las ideas que a lo mejor se está equivocando, entra John cagándola a tope, se libera ahí una batalla, caos total, ¿no?, lo que nos gusta. De repente Curly consigue escaparse y quien la pilla es Zemo. No sabemos cómo. Le corta el camino, le dispara, a ella le caen los sueros y en este momento también que de verdad es estupendo. Zemo que coge el suero y yo sé que mucha gente en ese momento ha pensado ¡No puede ser! ¡Oh my God! Zemo ahora se echa, se pincha el suero. Y yo dije ¡Ah! ¡Imposible! Va en contra de todo lo que ha dicho. Él quiere destruir todos los superhéroes. De hecho, en una entrevista Daniel Brühl, el actor, dijo la idea de Zemo es real. No debe haber superhéroes en el mundo. Luego ya a vosotros las conclusiones, pero me parece muy interesante, ¿no? Decía, Zemo tiene razón, entonces por eso también lo hace también. Cada actor tiene que creer en lo que hace su personaje porque si no, no le puede dar vida de la forma correcta. Pero es que él se lo cree de verdad también fuera de la pantalla. Ahora no sé si es un movimiento de marketing como siempre hace Marvel, pero bueno, da igual. Coge el suero, estos son cabrones los de Marvel, lo han hecho a derede para que todos pensáramos ¡Ah! Ahora Zemo se lo pincha. No, yo sabía que no se lo iba a pinchar porque iba en contra de todo y si él se hubiese pinchado el suero no tiene y ha sentido la película del Capitán América en Civil War. No tiene sentido la escena final. No lo tiene. Todo el dolor que le ha provocado, él quiere matar a todo y tú podrías decir ¡Ah! Pero se ha pinchado para que... No, 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 porque si no desde el principio hubiera buscado un suero, hubiera buscado la forma de... Y él no quiere eso, él quiere destrozar todos y demostrar que los superhéroes tienen debilidades. destruye todos los sueros o esto es lo que nosotros creemos. Llega el... el estuero del Capitán América ¡Pam! en la cabeza a Zemo que cae. Llega John Walker que la había perseguido, además no sé cómo ha llegado hasta ahí también él porque también la había esposado a un tubo, no sabemos cómo Zemo, todo Dios estaba y quitar unas esposas. Esa es una cosa... ¿Para qué le ponen las esposas? Total, se ha escapado de una cárcel de máxima seguridad. Tú sabrás lo que... lo que le hacen unas espositas de mierda. Pero bueno, le corta el camino y se encuentra con una... con un suero y ya dije ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muy bien! Y ya veíamos John Walker que se volvía loco y que coge el suero se lo pone en un bolsillo, Purley consigue escaparse con un disparo aquí en el vientre y se van todos felices y contentos. Se reorganizan todos en este cuarto de hotel y de repente aparece Okoye y las Wakandianas con sus lanzas que madre mía ¡cómo molan esas lanzas! John Walker que le dice bueno, bajad de estas lanzas que aquí mando yo y el momento en el que Zemo le dice ¡Eh! John, tranquilito que ese no es Bucky que aquí va a terminar mal y le dice ¡Aquí vosotros no tenéis jurisdicción! Y la otra que le dice ¡Aquí las guerreras Wakandianas tienen jurisdicción ahí donde las Wakandianas tienen presencia! Como ¡Uy Dios! ¡Dios! ¡Vete tú en contra de ellas! Él tiene la brillante idea de tirarle el escudo hecho de vibranium que claramente ellas dominan el vibranium le dan le pegan una hostia de cojones a todos y ese estupendo momento en el que le dice Sam a Bucky ¡Venga Bucky! ¡Ayúdale! ¡Sí, sí! ¡John! ¡Lo estás pasando un poco mal! ¡Estupendo! Por fin Sam y Bucky se ponen de por medio intentan ayudarle le dan unas palizas a todos súper guay el momento en el que Okoye le bloquea el brazo a Bucky ¿No? El brazo se le cae evidentemente porque esa era una arma secreta para bloquearle en el caso en el que Bucky hubiera vuelto a atacar como soldado de invierno en todo este caos Zemo se escapa como siempre básicamente y después de esta pelea todo se para por fin y es ahí donde bien lo he entendido porque ellas le habían dado ocho horas para estar con Zemo el tiempo ha caducado y técnicamente tenían que pillarlo matarlo o encarcelarlo o llevárselo o hacer lo que quieran pero de repente le dicen bueno calma tranquilidad paz y ellas le dicen que bueno se irán y técnicamente se van por su camino a pillar a Zemo a ver si pueden pillarle John se da cuenta que es básicamente una mierda y suelta la frase de ni siquiera eran super soldados ¿Cómo voy a luchar contra los super soldados? y nosotros sabemos que él tiene el suero y de hecho la escena siguiente es el que está hablando con su compañero y le dice ¿Tú querías si tuvieses el suero en la mano? Me lo pincharía sin más hablando de Afganistán el otro le dice bueno tienes tres estrellas y John le dice ya tengo tres estrellas pero tú sabes muy bien que tenemos esas estrellas para recordar los momentos malos y las tenemos porque hemos hecho las cosas mal entre comillas no siguiendo las reglas sino con los cojones que lográbamos la misión y el otro le dice pero tú piensas si hubiéramos tenido superpoderes ¿Cuánta gente habríamos salvado? El superpoder lo necesitamos para ayudar a otra gente y eso en realidad es mentira no necesitas el superpoder ese es una es un pensamiento que tú te vas haciendo de que si tuvieras el superpoder podrías salvar más gente pero luego aunque salvarás 10 personas pensarás que hubieras podido salvar 100 y así adelante es toda una psicología este capítulo para darte cuenta que tengas superpoderes o no tengas superpoderes no puedes controlarlo todo es imposible y antes te lo planteas y antes te lo dejas claro en tu cabeza mejor vivirás y más sano serás vemos a Curly retirarse de todas estas luchas que ha pillado solo hostias desde el principio del capítulo y aquí también una escena que no he entendido como ella encuentra el número de Sarah la hermana de Sam de Sam da igual pero está muy bien en ese momento ella llama a Sarah y le dice que cuando ha hablado con Sam ha entendido que él era sincero y que es real y que no la quiere engañar la quiere encontrar vale le manda las coordenadas de donde encontrarse con Sam y que si Sarah no la ayuda pues básicamente matará a sus hijos a los hijos de Sarah y a los nietos de Sam ella asustada le llama a Sam le manda las coordenadas y le dice de donde encontrarse solo pero Bucky va con él se encuentran hablan y le dice Sam es así como te quieres encontrar conmigo o sea matando y ella le dice no hubiera hecho nunca nada malo hacia tus nietos pero tenía que tener la seguridad de que tú vinieras y de que ella te mandara la posición y no llamara a la policía o quien sea que llamara al gobierno bueno en Letonia que supuestamente entonces están los deenses están por todo lado arreglando el mundo siempre pero bueno y siendo los buenos siempre siendo los buenos entonces ahí ya no consiguen hablar y empieza otra vez la lucha porque llega John Walker porque le dice va aquí a Sam y ya está no a Sam la avisa mira que John está de camino en movimiento ya sabe dónde estáis le sigue empieza la lucha y cuando John entra con su compañero su compañero pilla cuatro hostias y ya lo atan rápidamente empieza la lucha entre todos el amigo de John que estaba atado consigue liberarse y llegar hasta la lucha vemos que John que está luchando contra los los sin banderas tiene mucha más fuerza de antes porque pilla un palo lo dobla como si se tratara de una chingún como si fuera no sé porque yo no consigo doblar ni un boli no tengo la fuerza de doblar un boli este dobla un palo ancho así hiper largo como me recordó a Bender de Futurama cuando doblaba estos tablados de acero y ahí entendemos que se ha pinchado se ha pinchado como el tío que está en el gym está enorme y levanta y se ha pinchado se ha pinchado pero no a lo mejor ha entrenado de todas formas él se ha pinchado y en esta lucha ya vemos como John utiliza el escudo mucho mejor parece de hecho el Capitán América tiene los mismos movimientos que hacía Steve y en ese momento cuando está luchando entra Curly dentro de la lucha y John está como de brazos los tiene como agarrados por otros sin bandera entonces no se puede mover está para llegar Curly a soltarle una hostia y básicamente reventarlo en ese momento llega el compañero de John se la lleva ¿no? la coge como con los hombros la carga como rugby Curly le suelta una hostia lo tira contra una columna y ¡pam! le da tan fuerte en la espalda que evidentemente le revienta los pulmones los riñones y todos los órganos internos que hay en ese movimiento donde él y baja el cuello y muere impresionante esa escena todos se cagan encima porque Sam está mirando así Bucky también todo se para Curly se da cuenta que ha matado a una persona John suelta todo va hacia su compañero intentando ayudarle este ya no responde está muerto la rabia en su cara fabuloso también en ese momento muy bien trabajado John empieza a correr detrás de un sin bandera que lo encuentra le tira el escudo ¡pum! el otro se gira ¡pum! el escudo porque va arriba y abajo ¡pum! lo tira como hacía una fuente en el suelo y le dice no he sido yo no he matado yo al tío este coge el escudo en ese momento épico que lo levanta lo estáis viendo ¿no? ¡bam! 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 y lo mata yo dije ¿esto en Disney van a enseñar esto en Disney? o sea se han pasado tres pueblos ¡eh! se han pasado tres pueblos yo nunca pensé que en Disney llegáramos a ver algo así último frame última imagen increíblemente estupenda bueno en realidad vemos todo un grupo de personas que está sacando fotos Curly que ha visto como su compañero se está muriendo Sam y Bucky que están viendo la escena junto a todos los demás que están sacando vídeos y fotos John que mira a todo el mundo baja el escudo y ahí este frame esta foto pillada desde abajo ¿vale? o sea desde abajo hacia arriba con el escudo manchado de sangre en la parte baja y él como mirando a la gente brutal el suero le ha cambiado lo hemos visto durante todo el capítulo cuando él hace estos movimientos de tics que se le está yendo la olla porque nota que entre los humanos normales y corrientes por decirlo de alguna manera era destacaba pero entre los superhéroes es un mierdecilla y eso ¿qué le hace? ser más impulsivo y demostrar más como los perros chiquititos que están ladrando todo el rato a los perros grandes para demostrar que no tienen miedo exactamente lo mismo hasta que estalla ve el suero se lo pincha y me encantó que no vimos que es cuando se pinchó y por qué pero durante todo el capítulo él habla y lo está pensando lo vemos y en el discurso final con su compañero es donde decide pincharse por fin pero está cogiendo una onda que va hacia el mal que lo lleva hacia el dark side ¿no? al lado oscuro es muy evidente habrá que ver ahora si conseguirán recogerlo y llevarlo hacia el lado bueno y transformarlo de verdad en el nuevo Capitán América o se transformará en el nuevo villano me ha parecido súper interesante fijaos ya me interesan menos los sin bandera que bueno también está un super soldado no me acuerdo cómo lo han llamado que es el que le manda el mensaje le dice bueno ya has terminado con tu juego de revolucionaria ya sabes que tengo que venir a por ti y cuando te encontraré te mataré por lo tanto hay alguien detrás que es el primer villano que vimos con la máscara de los sin banderas ¿vale? y que será el real villano en los últimos dos capítulos me imagino yo porque Curly se está quedando sin nadie y ahora cuando este la encontrará probablemente o la mata o algo le hace pero él se transforma en el villano pero esto ya ha bajado en segundo plano y John Walker ha pasado en el primero porque ahora todos les han sacado fotos todos han visto la verdadera cara de John Walker y del Capitán América que tan bueno no es ha sacado ha matado una sangre fría delante de todo el mundo joder 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 que va a pasar que va a pasar faltan dos capítulos chicos pero este capítulo es impresionante es el mejor y a mi me ha encantado Dios que subidón me ha dado quiero saber que es lo que pensáis escribirme aquí abajo en los comentarios me he puesto violento ¿por qué? no violento no me he puesto contento Dios chicos un like suscribíos nos vemos en el próximo capítulo el próximo viernes con la quinta reseña de Falcon y el soldado de invierno está despegando chicos está despegando además nos han soltado el trailer de Loki que madre mía hablaremos también de ello y poco a poco poco a poco decidme lo que opináis nos vemos en la próxima reseña ¡Chao!